Música ¡Vamos a la bandita! ¿Está bien? ¡Báilleros! Yo dije mi conocimiento ya era lo que me ha dado. No hay que encontrarse algo más que no es. ¡Ustedes están aquí en salmón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ciérate la mano! ¡Ciérate Santiago! ¡Gracias! 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 ¡Aplauso para los perros! ¡Aplauso para los perros! Para los perros, los perros que han venido en esta noche Esos son los otros perros, José Rodríguez Díselo, maestro Te descarga, te descarga, también